Hola, soy Pedro Santos, he trabajado diez años como desarrollador de software y analista de datos y en los últimos tres en proyectos con tecnologías Big Data. En este vídeo voy a hablar de las diferencias entre los DataFrames y los RDDs de Spark. Spark dispone de tres APIs para el desarrollo de las aplicaciones. RDDs que surgió en la primera versión en 1.0, DataFrame que surgió en la 1.3 y la última API que salió, que es Dataset, que surgió en la 1.6. Pero hay que tener en cuenta que a partir de Spark 2.0 el API de DataFrame se engloba dentro de Dataset y se recomienda basar el desarrollo en estas dos APIs, en DataFrame y Dataset. El tipo RDD no es que haya desaparecido ya que está presente dentro de Dataset y es muy importante de cara al rendimiento de Spark, pero lo vamos a utilizar para implementar tareas a bajo nivel y en la práctica lo que vamos a usar cuando estemos con Spark SQL es o bien DataFrame o bien Dataset. DataFrame no es más que un alias de Dataset RAW, siendo RAW un objeto genérico en la máquina virtual de Java. El uso de DataFrame y Dataset es muy similar, simplemente tendremos un Dataset cuando queramos tener un tipo customizado de filas en la máquina virtual de Java. De esta forma el compilador puede detectar errores de sintaxis sobre algún campo. Por ejemplo, si hacemos un SELECT de una columna inexistente, con DataFrame sólo es posible ver el error al correr el programa, mientras que Dataset es posible que el compilador detecte ese error sin completar la ejecución. Preferentemente vamos a usar el tipo DataFrame, que es el que se tiene por defecto al ejecutar un reader, pero cuando queramos especificar el tipo de datos en el esquema, pues vamos a meter un DataFrame. Para especificar los tipos se utiliza una CaseClash y en filtros esto permite que los fallos sintácticos sean detectables. Respecto a RDD, en general no se debe usar y aquí yo pues os comparto dos links en que se habla de esto. En Dzone, tres razones por las que no usar RDDs y en Databricks, pues bueno, un poco para que se usa cada API y explicando que RDDs pues es para hacer operaciones a bajo nivel. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar una CaseClash. Imaginemos que tenemos un empleado con el nombre, sexo, la edad y el sueldo y podríamos definir un Dataset pues leyendo un CSV, definiendo este esquema a partir de la CaseClash y cargando el fichero correspondiente. Respecto a la diferencia en la práctica de tener un Dataset y un DataFrame, pues es que la forma de hacer el filtro, utilizamos en el caso de DataFrame o el comando call o el comando dollar con el nombre de la columna y en Dataset podemos además acceder con un punto al campo de cada fila, lo cual permite al compilador saber si nos estamos equivocando en el nombre. RDD se utiliza para definición manual de conjuntos mediante el método Parallelize. Por ejemplo, si tenemos pojos de Java, después haríamos una serie de operaciones map y finalmente antes de calcular agregaciones lo convertiríamos a DataFrame para que mejore el rendimiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo definir una secuencia con una clase de Java en la que importamos la clase mensaje en este caso. Definimos dos mensajes y una secuencia con estas dos variables de Java. Una vez que hemos hecho esta secuencia, el método Parallelize lo que hace es convertir la secuencia en un RDD. Luego podemos hacer una serie de transformaciones con map para dejar la estructura más plana, más como queramos que sea algo parecida a una tabla. Y finalmente, para que el rendimiento sea el adecuado, convertimos a DataFrame en el que tenemos dos opciones. Podemos solamente decir los nombres de las columnas o podemos utilizar una case class para especificar un esquema. Bueno, en el caso de que queráis aprender más de Apache Spark podéis consultar en este enlace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!